Oye, viene dormidito otra vez Oye, tú siempre estás leyendo, ¿qué lees? Ah, este, sus zonas erróneas Ah, qué bien Ay, míralo, qué bonita, lo había visto de cerca Qué bonita, mire, mire ¡Ah, se cayó! No, no llores, no llores Te vienen a mí los bebés Y esa sombrilla Bueno, regreso por él como a las doce de la mañana, ¿está bien? Con fe Lo juro Muy bien, ya Oye, oye, por cierto, creo que nunca te he preguntado tu nombre, ¿verdad? Dulce Emanuel Mi novia me está esperando Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo realizaré tan lejano amor? Y lo único que sé Soy de donde vengo y voy Muchas gracias, eh, adiós, 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 gracias, gracias Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo hay tu vida Y me muero al pensar Y me muero al pensar Y así nunca me usarás De bien a morir Ay, no, usabas lente No, 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 las acabas de recetar Revista cansada Es que a mí también me encanta leer De hecho estoy leyendo tus fotos erróneas Vamos a ver La niña, la niña, la niña, la niña El día que le vi Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será mi honor Dedicarme a ti Si yo quiera Dios por favor, Dios por favor ¿Yo lo viste con Salvador Gavionetal? No, 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 no Ay, el niño creo Perdona, perdona, perdona No, no, no te preocupes, tú eres mi padre Pero es que yo No, no te preocupes, yo sé, yo sé Que tú tienes novia, pero No te preocupes, ya cortas No, Dulce, yo no puedo terminar con mi novia Llevamos mucho tiempo juntos, si hay una cosa que no sabes Hoy voy a pedir su mano Al principio sus papás no querían Pero después aceptaron No sé por qué estoy haciendo todo esto, tal vez por miedo al compromiso Porque no sé, estoy confundido Emanuel, ¿sabes qué? que yo la verdad creo que lo mejor es que ya no nos veamos más porque yo tengo valores y no quiero decir la mala de la novela yo creo que no nos tenemos que volver a ver tal vez a lo mejor tal vez tal vez adiós adiós tal vez era demasiado bueno para ser cierto demasiado bueno para mí que se ríe que tú de mi amor me enamores tú veré por fin me enamores la luz me enamores tú